De un instante a otro todo cambió. Una ola de terror implacable destrozó todo lo que había en su camino. Nuestra vida se detuvo. Los hogares, antes llenos de risa, se convirtieron en campos de batalla. Las calles, que estaban llenas de vida, se convirtieron en escenarios de horror. Civiles, inocentes, familias, niños, se convirtieron en objetivos de un ataque brutal que sacudió el alma misma de Israel. En cuestión de horas, sucedió lo inimaginable. Aproximadamente 1.200 vidas fueron arrebatadas a sangre fría. Cada una es una historia, un sueño, un futuro arrebatado demasiado pronto. Y cuando el polvo se asentó, nos dimos cuenta de un horror aún más profundo. 251 almas inocentes fueron secuestradas, arrancadas de sus hogares, de sus familias y arrastradas a Gaza. Madres, padres, niños. El dolor, el miedo y la incertidumbre que enfrentan todos los días es una carga que todos llevamos. Las cicatrices de ese día son profundas. Están grabadas en los corazones de cada israelí, grabadas en la historia de esta nación. Nos despertamos cada día con el peso de la pérdida. Los rostros de los caídos en nuestras mentes y el dolor de los que aún no han regresado a casa están todo el tiempo en nuestros pensamientos. Es un dolor que nunca se desvanece, un trauma que nos une a todos. Pero de las cenizas de ese día horrible sucedió algo extraordinario. Frente a la maldad pura, el espíritu de Israel emergió más fuerte que nunca. Comunidades que antes estaban separadas por la distancia se unieron como una sola. Los voluntarios llegaron de todos los rincones del país ofreciendo refugio, comida, ropa y consuelo. Personas que nunca se habían conocido se abrazaron como una familia. Desde el dolor más profundo, una ola de compasión, resiliencia y unidad inundó esta tierra. A lo largo de nuestra historia nos hemos enfrentado a lo imposible y cada vez lo hemos superado con una voluntad inquebrantable de sobrevivir, reconstruir y seguir adelante. Un año después, todavía sentimos profundamente la pérdida. Cada nombre, cada rostro es recordado. Honramos a los héroes que sacrificaron todo y nos mantenemos unidos más fuertes y más decididos que nunca. Seguimos rezando por el regreso sano y salvo de nuestros secuestrados, aferrándonos a la esperanza cada día. Pero mientras recordamos, también miramos hacia adelante. No solo sobrevivimos, sino que florecemos. Soñamos con un futuro donde la paz sea una realidad, no solo una esperanza lejana. Un futuro donde el terror sea un recuerdo e Israel se mantenga como un faro de resiliencia, innovación y esperanza para todos. El camino que tenemos por delante es largo, pero si la historia nos ha enseñado algo, es que Israel no se rinde. Defenderemos a nuestro pueblo y nuestra tierra sin perder nunca de vista nuestro sueño, un futuro de paz y prosperidad para Israel y toda la región. Un año después, recordamos, honramos y miramos hacia adelante, con esperanza en nuestros corazones y una creencia inquebrantable de que lo mejor está por venir.